En la que las precipitaciones son protagonistas, sobre todo en el oeste del país, algunas bastante fuertes. Muy buenas tardes, lluvias y hoy de nuevo fuertes rachas de viento. Prueba de ello las imágenes que tenemos de esta mañana en el País Vasco. Fíjense con qué fuerza soplaba el viento. Y es que se mantienen en esta zona en alerta por esas fuertes rachas que pueden alcanzar los 80 km por hora. De hecho, en algunos puntos del extremo norte se ha superado esta cifra e incluso los 100 km por hora, ya que, por ejemplo, en Fisterra se han registrado rachas de hasta 129 km por hora. Como les decíamos, avisos en muchos puntos del extremo norte, en todas estas zonas que vemos en color amarillo, donde pueden alcanzar los 80 km por hora, y en Acoruña, hasta 90 km por hora. Avisos costeros también en Galicia, con olas de hasta 5 metros. Si observamos ya la imagen del satélite Meteosat, vemos como el frente que tenemos en el oeste está mandando muchas nubes a la península, dejando los cielos bastante cubiertos, con algunos chubascos en el tercio oeste, también lluvias en Galicia y chubascos en el Mediterráneo. Y hoy de nuevo, como veíamos hace un momento, atención al viento, que sigue soplando con fuerza en muchas zonas del norte del país. Mañana comenzaremos la semana desde primeras horas con precipitaciones localmente fuertes en el oeste de Andalucía, de Extremadura, Castilla y León y de Galicia, que conforme pasen las horas se van a extender al resto de Andalucía, otros puntos del tercio oeste e incluso pueden llegar al sistema central acompañadas de tormentas. Al final del día, ese frente se acerca hacia el este del país, dejándonos algunos chubascos más moderados en zonas montañosas. Y será menos probable que esas lluvias lleguen al sureste, así como a las islas Baleares. Nubosidad acumulada en el Mediterráneo, que sí que nos dejará algunas precipitaciones en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Y la cola del frente puede dejarnos algunos chubascos en las islas Canarias, al norte de las islas de mayor relieve. De nuevo mañana, atención al viento, que seguirá soplando con fuerza en puntos del norte y del centro del país. En cuanto a las temperaturas, bajarán de forma suave en prácticamente todo el país, excepto en el Mediterráneo. Ese descenso será más marcado en Galicia y en el cuadrante noroeste, donde pueden perder hasta 5 grados. Y el martes todavía esperamos precipitaciones, lluvias en Galicia, en el cuadrante nordeste y en las islas Baleares. Esas precipitaciones pueden ser fuertes y persistentes, incluso acompañadas de tormentas en Galicia y en Cataluña. Y se pueden extender a lo largo del día a otros puntos de la zona del extremo norte del país, así como a zonas montañosas del sur. Será menos probable que esas lluvias lleguen, como estamos viendo, al sur del país, donde tendremos cielos mucho más despejados. Y también en las islas Canarias, ambiente ya más tranquilo. Como ven, la semana comenzará con lluvias muy repartidas. Nosotros volvemos esta noche. Feliz tarde. Adiós.